Bueno, pues tenemos otra entrega de Serendipia Gastronómica y hoy estamos en Barcelona para festejar mi cumpleaños y pues qué creen, vinimos a este lugar que se llama A Tempo. Este lugar se encuentra en Córcega 200 y es un restaurante que tiene una estrella Michelin. Ok, una estrella Michelin se otorga a los restaurantes dependiendo del tiempo de la calidad de sus platillos, cuidado y creatividad. Así que es una gran... Para comenzar me dieron esta agua de gazpacho como tipo Bloody Mary sin alcohol, con sal de apio. Que está muy rico y para abrir es muy fresco, pero después nos dieron esta coca con tomate plasificado, anguila ahumada y consomé de escalivada, ¿no? Que para continuar con el platillo nos entregaron este gran macarrón de pan caramelizado y sofrito picante con crema de albahaca. Se podrán imaginar cómo voy hasta ahorita, ¿no? Continuamos con esta ostra, la andaluza, con un consomé de velotus y un poquito de palo cortado. Pero imagínense ustedes, todavía no nos sentamos y ya nos dieron todo esto. La verdad, el lugar está espectacular, muy moderno, muy contemporáneo, como muy pulcro, la verdad muy elegante. Y ahora sí, comencemos. Nada más para recibiendo, nos dieron esta mantequilla de nocet, caviar y pan de pincel acompañado de este vino. Les voy a comentar, nosotros hicimos el hecho de que nos dieran los platillos ya con el maridaje del sommelier, la recomendación. Eso es extra. Entonces, cada tiempo nos lo dieron con un maridaje. Nosotros preferimos hacer esa decisión y yo se las recomiendo también. Ahora sí, vamos con el primer tiempo. El primer tiempo es una cánula de alga nori con salmón curado a la japonesa, que es esta alga que pusieron ahí y con sal. Y unas hojas en texturas, acompañado de un pan masa madre con aceite de oliva extra virgen, extra especial y súper poderoso. A ver, la experiencia es que te van desarrollando los platillos en la mesa prácticamente todos. Esto es verdaderamente toda una experiencia en todos los sentidos, porque de verdad es maravilloso. Como te va explicando el chef, cada parte del platillo y el sommelier, cada uno de los maridajes. Ahora, dentro de esta experiencia hay varios detalles que me encantan. Por ejemplo, el siguiente tiempo va a ser a partir de algo que yo creí que era decorativo. ¿Y qué es esto? Ahí adentro de eso que creí que era un adorno, no, venían los ingredientes para el siguiente platillo. Que es un canelón de arroz sucarrat relleno de un carabinero, que es el camarón ese, a la sal acompañado de alcachofa a la brasa y al lioli suave de azafrán. Esto de verdad creo que ha sido unos platos más espectaculares. La cabecita la chupabas y sabía espectacular, deliciosa. De verdad, no tienen ni idea. Esto de verdad crea un ambiente muy divertido, porque al final, como les digo, el chef va a la mesa, te explica lo que vas a hacer, lo que va a preparar, qué trae. Y te puede explicar las dudas que tengas el sommelier, te explica del maridaje, te explica de los vinos y entonces se va haciendo una experiencia completamente integral. Es un lugar espectacular. Para el siguiente tiempo me hicieron una, bueno, nos llevaron una sopa de cebolla con huevo de gruyere concentrado y con vainilla de tahiti. No, de verdad, no tienen ni idea qué cosa más loca. Nos pusieron ese recipiente que no sabíamos que iba a pasar y entendimos que era el siguiente tiempo. Recuerden que tienen sorpresitas. Y en esta ocasión el sommelier se rayó con el maridaje, ya que nos dio un vino oloroso, que de verdad es una denominación fantástica, sobre todo por la intensidad del sabor de la sopa, le hizo una verdadera, verdadera belleza en boca y aroma. Fantástico. Es un vino bien, bien interesante y muy elegante, sobre todo para este tipo de platillos. Bueno, para el siguiente tiempo, ¿se acuerdan de esa vaporera? Exacto, pues era para el siguiente, que es la merluza al vapor de algas con su pil pil, guiso untuoso de tripa de bacalao, judías verdes y un alga codium, que le llaman lechuga marirna o algo así. Una cosa bellísima, la textura del pescado, el sabor, las algas, el nori, es de verdad, el umami con este vino de Pedro Ximénez, espectacular, el maridaje, la ejecución, el experimento, todo me encantó. De verdad, entendiendo lo que significa la ejecución y la complejidad es una cosa monumental. Para el siguiente tiempo, dieron una oca a la royal, sí, el ganso este, ¿se acuerdan del juego? Con una emulsión de ajos negros y crema de calabaza asada y ajo blanco. Con este vino ya empezamos con tintos, mucho más estructurado porque ya es un platillo muy, muy complejo en sabor, de verdad, muy fuerte. Pero ejecución, presentación y maridaje de top de gama, 100 de 100. Para continuar, nos dieron sobre esta madera de barrica de macalán, una pechuga de pichón braseada con un risotto de cebolla y anchua en sus jugos en una cocción lenta. O sea, ¿cómo crees? Después viene dentro de esta misma barrica un crujiente de setas, un buñuelo de paté trufado y un muslo de guisado de setas de temporada que se acompañó con este vino riojano que, la verdad, este maridaje y el de oloroso han sido los más espectaculares. El platillo y el vino hacen una comida, de verdad, el maridaje es relevante, trascendente, necesario e importantísimo. Bueno, nos vamos con los postres. Aquí sí es una cosa que yo no conozco, pero espectacular. Espuma de yogurt con sorbete de albahaca y menta, pepino con lima y merengue de pimientas. El que están viendo ahorita es una fresa de meserme osmotizadas en amaretto con un sorbete de rubarbo y cremoso de chocolate blanco en vainilla con un cóctel de piruleta líquida. Después, el que están viendo ahorita es un cremoso helado de chocolate con velo de cacao, flor de sal, galleta de carquinyoli, helado de aceite de oliva y musílago de cacao. Y ahí, en ese momento, lo emulsionan y crean esta textura con, obviamente, nitrógeno, que eso ya show, pero que se ve espectacular. Aquí hemos encontrado todos los chocolates que se te pueden ocurrir al mismo tiempo, acompañado de esta cerveza, que fue un buen giro después de los vinos que nos llegan en esta cerveza, en que el chocolate te entraba por la nariz, por la boca, por los poros, por todos los sentidos. Espectacular. Ya nada más, por terminar, nos dieron esto, pues, que parecía un labial y varios chocolates en varias presentaciones, como trufados, chocolate blanco, algo como para cerrar. Yo me quedé no solo satisfecho, sino agradecido con Dios, con el mundo y con el universo, porque existan estos lugares. Aquí festejé mis 37 años, recomendadísimo. Pues, un lugar un poco caro, salió en 300 euros, ya con el maridaje, ya con la propina, ya con el agua que te la cobran extra. Así que vayan preparados, porque es un gran lugar.